Preocupación en la ONU ante los ataques a los derechos humanos en todo el mundo Su secretario general, Antonio Guterres, aseguró el lunes que ningún país está a salvo frente a esta deriva al abrir la sesión anual principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. He venido al Consejo de Derechos Humanos, el sostén del diálogo internacional y la cooperación para promover todos los derechos humanos para lanzar un llamado a la acción. Y decidí hacerlo ahora durante el 75 aniversario de las Naciones Unidas debido a la centralidad de los derechos humanos en todo lo que hace la ONU y porque los derechos humanos están siendo atacados. Guterres subrayó el caso de los civiles atrapados en enclaves en regiones arrasadas por la guerra con hambre y bombardeos pese al derecho internacional y denunció los tráficos de seres humanos que afectan a todas las regiones del mundo. También demostró su preocupación por el retroceso en los derechos de las mujeres, los niveles alarmantes de feminicidios y la persistencia de las leyes y las políticas que perpetúan la sumisión y la exclusión. Además, señaló que la crisis climática es la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie. ¡Gracias! ¡Gracias!